Chuchapán 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 Sonido Pancho de Nueva York, toda mi gente de Guerrero, Lapa Guerrero, siempre apoyando a la Pancho Manía y Sonido Pancho, el señor, producción del Monarca, producción de Megavoyz, el que reina en Brooklyn, Nueva York, el señor, se llama y se titula Amor Carnal, a estas patos, los infamosos del barrio, mis ahijados, el infamoso Matriz, el infamoso Morales, el infamoso Galeano, el infamoso Bebelio, siempre apoyando a Sonido Pancho, muchas gracias, todos mis ahijados, los infamosos del barrio, este blanco y rojo, son los gordos de mi bandera, toda la canción, King Boyz, aquí donde quiera, venga para, ese Angelito Boy, el infamoso Yo-Yo, Bubla Cetuso, Danny Wicked, el famoso Amoroso, ese Chinito, el extrañador, ese Marquitos, Danny Boy, DJ Félix, DJ Raymond, ese Metal Latino, soy Mr. Zamba, Sonido Misionero, publicidad de la Necia, Juli, ese es, Billy, ahí está para Angélica, esa muñequita, para Nani, publicidad de la cuera, eso lo dice, el famoso Tweetie, esta noche presente, toda la seguridad de la noche, la seguridad más segura, esta noche presente, como dice, como dice, como dice, Huepa, 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 sonido Pancho de Nueva York, esta noche presente, ahí está para asegurar de la noche, la seguridad más segura, de Brooklyn, Nueva York, Sí, señor, sí, señor, esta noche trabajando al 100, no, al 1000%, la seguridad de Brooklyn, Nueva York, esta noche, ahí está para el travieso Alvin, mi ahijado, esta noche presente, es el travieso Alvin, siempre con sonido Pancho, Soy todo, amo, ranchoàngosi, viejo, recio, Soy todo, Stageoездor, soy todo, soy todo, cargo compromiso, soy todo, yem��jo al 300, no, al 100%eliness, Series fotbollo, Vader, suro, soy todo, quemo ahí está para la cátula, Para Pique y Esposa, para Cristian, Bonilla, la familia Bonilla esta noche, ya presentes. Bueno, no más que ver, está nada más, algo de la música sabrosita, claro que sí.